Y nuevos rumores sobre Sonic 3 la película han llegado hace unas horas con bastantes cosas interesantes a destacar. Un leaker llamado Unfolding Cine llevaba tiempo filtrando cosas, entre ellas que Jim Carrey volvería para Sonic 3 meses antes de que supiésemos estas cosas. También dijo que Amy Rose probablemente tendría su primera aparición en la película. Además de que Paramount estaba considerando la idea de meter a Rush dentro del filme y cómo introducirla para las audiencias más jóvenes, lo que seguramente alteraría su diseño tal y como se hizo con Sonic Prime, que para mí sinceramente no es un problema, por mí ha encantado. Y hace unas horas la cuenta de este usuario ha sido eliminada de Twitter, lo que nos podría dar a entender que Paramount ha tomado medidas por romper ciertas reglas y filtrar X cosas, pero no hemos terminado aún. Atentos, según este chico, Spin Slasher, ha tenido la oportunidad de recopilar más cosas y hablar con la persona que al parecer filtro parte de la letra de la canción que sonará durante los créditos de Sonic 3. Aquí os dejo el documento traducido. Además, no se asegura que la película duraría 2 horas y 26 minutos, lo cual es una locura, ya que Sonic 2 ya duraba 2 horas. Me parece algo excesivo, pero oye, así pueden meter más cosas y si el ritmo de la película no decae, por mí ha encantado. También comenta que la película introduce dos nuevos personajes, uno de ellos es Shadow, el otro está por verse todavía. Imagino que con esto se refieren a personaje, pues, animal, no un humano. Y como cosas así a destacar, además, Colleen, la actriz de Bob de Tails, le sacó este selfie ayer entrando a las oficinas de Paramount, lo que seguramente quiere decir que está empezando a grabar sus líneas de Sonic 3, pero tampoco lo ha confirmado como tal. Como os digo, esto es un rumor, cogedlo con pinzas, nada de esto podría ser real, o sí, pero solo el tiempo lo dirá. Igualmente, cuando lleguen más rumores de la película o cosas oficiales, suscríbete para estar atento a todas las novedades y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Sergián, sé que Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!